Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos. Qué gusto de saludarles, bienvenidas, bienvenidos, sorteos en vivo, lotería, junto a Camila Schuller. ¿Cómo estás, Camila? Muy bien, Sergio, feliz de acompañarte en este sorteo de Kino número 2947. En este día, miércoles 31 de julio de 2024, en que saludamos a nuestro notario, don Ramón García Carrasco. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Nuestro notario, previamente al sorteo de hoy, ha certificado en acta las balotas que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo 2947 de Kino de Lotería. ¿Correcto? Correctísimo, don Sergio. El monto en pantalla son 5.300 millones de pesos, total estimado a repartir. Que le vaya muy bien, comenzamos, señor notario. Le invito a tomar ubicación a las 22.31. Comenzamos con nuestra primera categoría, que se llama Kino, y que tiene saludos, ¿cierto?, a un feliz ganador o feliz ganadora. Jugó por internet y ganó en el sorteo anterior en esta categoría. Muchas felicidades. Usted puede ser el próximo o la próxima, que le vaya muy bien. Vamos a comenzar. Monto, 70 millones de pesos. Mucha suerte. Comenzamos la categoría, Kino. Primera balota, número 7. Se viene la segunda balota y es la número... Número 15. La siguiente, la tercera balota. Ahí la vemos. 11. Número 8. 25. Próxima balota, categoría Kino. Número 12. 16. La siguiente, viene la número 10. 18. Siguiente balota, categoría Kino. Número 4. Y la que viene ahora es la número... La número 3. Siguiente balota, 21. Buscamos ya la penúltima balota. La penúltima es la número 1. Atentas, atentos. Última balota para llevarnos 70 millones de pesos. Mucha suerte con esta última balota, que es la número 13. Y estamos listos. Tenemos los números ganadores. Los vamos a reiterar. Por cierto, atención. 7, 15, 11, 8, 25, 12, 16, 10, 18, 4, 3, 21, 1, 13. Bien, así estamos dando comienzo a nuestro sorteo de esta noche. Les invitamos a estar muy atentas, muy atentos. Usted ya sabe, con Kino de Lotería siempre hay más opciones. Es por eso que los invitamos a jugar Kino con todo. Y así tiene más opciones de convertirse en millonaria o millonario con nuestras categorías. Premios especiales. Re Kino, Re Kete Kino, nuestro Chao Jefe por 2 y 3 millones de pesos mensuales. Y el Super Combo Marraqueta. Comenzamos con nuestros premios especiales. Muy bien, nos vamos entonces a buscar una camioneta Mitsubishi L200. Más un año de combustible. O bien su equivalente a 27 millones de pesos. Que le vaya muy bien, 22, 34, comenzamos. Primera balota, número 8. Segunda balota, premios especiales. 19. Se viene ya la tercera balota y es la número 12. Número 3. Número 3. 14. Siguiente balota, premios especiales. 24. Balota, número 4. Balota, número 2. Número 13. Número 9. Número 13. La siguiente. ¿Cuál será la siguiente balota? Viene la número 17. Seguimos con la balota número 22. La próxima. 23. La penúltima. Número 5. Atentas y atentos. Última balota, premios especiales. La última es la balota número 10. Ahí la vemos. Estamos listos. Muy bien, vamos a reiterar entonces los números ganadores. Ponga mucha atención. Aquí están. 8, 19, 12, 3, 14, 24, 2, 13, 9, 17, 22, 23, 5, 10. Bien, vamos a avanzar a nuestra siguiente categoría. Pero antes les comento que en lotería estamos comprometidos con el juego responsable. Hoy contamos con el nivel 4 de certificación de la World Lottery Association. Y ahora sí, Cami, avanzamos. Avanzamos rápidamente a nuestra próxima categoría. Ponga atención porque llega nuestro requino. Con un monto, ojo, atención, de 1.380 millones de pesos. Sí, escuchó bien, 1.380 millones de pesos. A las 22.37 comienza nuestro requino. Primera balota, número 15. Se viene la segunda balota y es la número 4. Siguiente, tercera balota, 19. Número 10. La siguiente balota, categoría requino, ahí viene. Ahí la vemos, número 1. 8. Próxima balota, número 9. Balota número 3. Número 10. La siguiente. La siguiente es la número 12. 21. La siguiente es la balota número 7. Buscamos ya la penúltima balota de esta categoría requino. Atentos a la penúltima balota, número 14. Y nos vamos a buscar la cantidad de, atención, 1.380 millones de pesos. Con esta última balota que es la número 6. Estamos listos, muy bien, vamos entonces con el recuento. Atención. 15, 4, 19, 10, 22, 1, 8, 9, 3, 12, 21, 7, 14, 6. Bien, es momento de seguir avanzando y pasamos a nuestra siguiente categoría. Cuéntanos, Cami. Avanzamos rápidamente a nuestra próxima categoría. Ponga atención porque llega nuestro requetequino y esperamos que le vaya requete bien. Es la idea, cierto, mucha suerte que la fortuna le acompañe a la 22.40. Comenzamos nuestro requetequino. Atención, el monto, 570 millones de pesos. Mucha suerte. Comenzamos. La primera balota es la número 9. La segunda balota, requetequino, es la número 20. Siguiente, tercera balota, 18. Número 7. 8. Balota número 13. La siguiente. En el requetequino, es la número 16. Balota número 4. 19. La siguiente, la próxima balota, número 6. Seguimos con la número, la número 15. 23. Buscamos ya la penúltima balota. Número 14, la penúltima. Atentas, atentos, última balota para llevarnos 570 millones de pesos. Última balota, número 22. Estamos listos. Hay 14 números ganadores. Los reiteramos. ¿Cómo no? Son los siguientes. 9, 20, 18, 7, 8, 13, 16, 4, 19, 6, 15, 23, 14, 22. Bien, seguimos avanzando y llegamos a un momento muy soñado, ¿cierto? Hay muchos que sueñan con decir, chao jefe. Claro que sí, comenzamos a soñar con nuestro chao jefe. Lo hacemos con un sueldo de 2 millones de pesos mensuales por 50 años, heredables, que le vaya muy bien. Nos sumamos a este buen deseo, son las 22, 43 minutos. Comenzamos, balotas en la tómbola, la activamos, le decimos mucha suerte. Comienza nuestro chao jefe, 50 años, heredables, por 2 millones de pesos todos los meses. Primera balota, número 12. Se viene la segunda balota y es la número 13. La siguiente, 10. Próxima balota. Número 2. Balota número 4. Número 15. 17. 18. Siguiente balota. Por allá viene. Ahí la vemos, 23. Balota número 5. 8. Se viene la siguiente balota y es la número, ahí la vemos, la número 22. Buscamos la penúltima. La penúltima balota es la número 20. Atentas, atentos, última balota, chao jefe. 50 años, 50 años, heredables, por 2 millones de pesos todos los meses. Ahí está la última balota y es la número 9. Muy bien, estamos listos, es el momento del recuento. Reiteramos números ganadores. 12, 13, 10, 2, 4, 15, 17, 18, 23, 5, 8, 22, 20, 9. Bien, seguimos avanzando y seguimos soñando. Seguimos soñando con nuestro chao jefe, esta vez con un sueldo de 3 millones de pesos mensuales por 30 años, heredables. Que le vaya muy bien a la 22.46, comenzamos, balotas en la tómbola, la activamos, le decimos también mucha suerte. Comienza nuestro chao jefe, 30 años, heredables, por 3 millones de pesos todos los meses. Y la primera balota ya la vemos, 16. Segunda balota, número 20. La siguiente. 22. Número. 25. 18. Siguiente balota. 23. La próxima es la número 21. Número 9. Número 9. 11. Número 3. La siguiente balota es la número... La número 8. Y buscamos ya la penúltima balota de esta categoría. Y la penúltima... 19. Atentas, atentos. Última balota, chao jefe, 30 años, heredables, por 3 millones de pesos todos los meses. Ya viene la última balota y es la número 15. Muy bien, estamos listos. Hay 14 números ganadores y los vamos a reiterar, por supuesto. 16, 20, 22, 25, 18, 23, 21, 9, 1, 11, 3, 8, 19, 15. Bien, seguimos avanzando porque tenemos ahora un mensaje para usted, futura mamita, futuro papá. Escúchelo bien. Para todas las familias que están comenzando, llega el Super Combo Marraqueta. Los premios, una casa, un auto, un viaje y un sueldo de un millón de pesos todos los meses por 50 años heredables. Mucha suerte. Que le vaya muy bien a las 22 con 49 minutos. Comenzamos. Activamos la tómbola y comienza nuestro Super Combo. Marraqueta, primera balota, 21. Se viene la segunda balota y es la número 22. Número 4. La siguiente. 8. Seguimos con la balota número 25. Número 3. Número 24. Número 23. La siguiente es la número. Ahí la vemos. Número 13. Número 13. 1. Siguiente balota del Super Combo Marraqueta, número 2. La próxima. Número 13. La siguiente balota es la número 12. Buscamos ya la penúltima balota. Número 13. Número 13. Marraqueta. Marraqueta. Ahí está. La última es la número 17. Estamos listos. Tenemos los números ganadores y los vamos a reiterar, por cierto. Atención. 21, 22, 4, 8, 25, 3, 23, 13, 1, 2, 14, 12, 19, 17. Bien, ya comenzamos a despedirnos de nuestro sorteo de esta noche. Claro que sí, pero antes de irnos y como siempre los invitamos a unirse al Club Kino porque puede que se estén perdiendo de muchos beneficios. Así es, conózcalos y aprovéchelos. Y cualquier información adicional que necesite o si quiere jugar su Kino online debe ingresar a nuestro sitio web www.lotteria.cl. Recuerde, el juego es solo para personas mayores de 18 años. Les recordamos además que pueden revisar los videos de los sorteos en www.sorteosenvivo.cl y en el canal de YouTube de Lotería de Concepción. Estimadas amigas, estimados amigos, estamos llegando así al final de nuestro sorteo número 2947 de Kino de Lotería en este día miércoles 31 de julio de 2024. Esta noche con nuestro notario, don Ramón García Carrasco. A las 22.52 minutos, nos vamos. Que tengan buenas noches. Chao, chao. 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 Chao.